Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a DarkFoix, AFK, BOOM. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 2 Picon se encogió de hombros, ya envié donaciones de esperma. Hay tres familias que elegí para revivirlo. Dijo mientras se sentaba a la mesa. Naruto tomó un bocado del sándwich ofrecido y tarareó, tratando de no pensar en el chico donando en una taza en su casa. Entonces, ¿cómo funcionó eso exactamente? Preguntó alrededor de su boca llena. Picon suspiró y habló de una manera que parecía haber repetido lo mismo mil millones de veces antes. Desde que lo solicité, las familias donde el hombre no puede tener un hijo se intensificaron. Pude elegir las familias que pensé que serían era mejor criar a un espadachín elemental y estaban felices de tener un hijo. Dijo encogiéndose de hombros. Sasuke asintió, verdaderamente una situación en la que todos ganan. Él dijo. Picon sonrió mientras terminaba su comida cuando Naruto hizo su siguiente pregunta, Entonces, ¿tienes una chica, quiero decir, novio? Picon sonrió, de una manera que le recordó a Naruto cómo se ve Sakura cuando piensa en Sasuke, Sí, él es cuatro años mayor que yo, pero realmente siento una conexión con él. No puedo evitarlo. Dijo antes de echarse hacia atrás y reír, en realidad, estoy bastante seguro de que lo conocen. Naruto arqueó una ceja, ¿en serio? ¿Quién es? Pregunto. Picon sonrió, veamos quién es más inteligente, te daré pistas. Dijo mientras recogía los platos vacíos. Soy cuatro tuyos mayor que ustedes, así que sí él es cuatro años mayor que yo. Él tiene veinticuatro. Mi trabajo principal como Tokubetsu Honin, es enseñar habilidades con la espada. Lo conocí a través del trabajo. Finalmente, pasó unos cuarenta veces más dinero en ramen de lo que realmente ha comido. Picon dijo mientras terminaba con los platos vacíos y se volvía hacia los dos. Entonces, ¿quién te crees? Preguntó con una sonrisa. Naruto frunció el ceño mientras pensaba, toda una generación mayor que nosotros, enseñando, y ramen, murmuró Naruto mientras trataba de reconstruirlo. Sasuke simplemente levantó una ceja, no tenía idea de que a Iruka-sensei le gustaban los hombres. Picon sonrió felizmente cuando la mandíbula de Naruto golpeó la mesa, Iruka-sensei. Gritó en estado de shock. Picon asintió con la cabeza, Sí, nos conocimos cuando fui al curso que imparto los miércoles y viernes por la tarde. Le pregunté si quería venir para hablar sobre los horarios de enseñanza adecuados ya que una de mis lecciones chocó con sus lecciones de sellado. Picon dijo con una sonrisa feliz. Naruto todavía estaba procesando que Iruka era gay, por lo que casi no respondía. Sasuke solo asintió mientras se paraba, Felicitaciones están en orden entonces, no tenemos mucho tiempo. Deberíamos ir a ver a las chicas. Sasuke explicó mientras palmeaba el hombro de Picon. Picon sonrió, Gracias Sasuke, y deberías irte. No quieres que descubran que no fuiste allí primero. Él dijo. Al escuchar eso, Naruto salió de su aturdimiento, Ah. Tienes razón, Picon. Nos matarán. Dijo antes de ponerse de pie y volar, Felicidades Picon. Cuida de Sensei o de lo contrario. Naruto gritó detrás de él. Picon parpadeó confundido antes de mirar a Sasuke, ¿Me estaba amenazando? Preguntó Picon. Sasuke asintió, Oh, sí, Otouto piensa muy bien de Iruka Sensei. Si lo lastimas, Naruto puede romperte la cara. Dijo con una sonrisa, Nos vemos más tarde. Dijo Sasuke mientras desaparecía. Picon respiró hondo y soltó el aire con dureza mientras salía de la habitación, Será mejor que vaya a ver a Iruka Kun, Asegúrate de no haber estropeado nada. Murmuró mientras ajustaba sus tres espadas y salía. Naruto y Sasuke estaban parados en el techo de la casa de las niñas, Naruto usó las habilidades de Akamaru para determinar el estado de la casa. Puedo oler a Tayu-chan y Kim-chan y muchas cosas de limpieza. Ina-chan aún no está aquí y Sakura-me-chan está en camino. Naruto informó. Sasuke asintió, Entradas. Naruto inhaló profundamente, Tú, ve a la ventana de la cocina. Yo tomaré la ventana del hueco de la escalera. Confirmó Naruto. Sasuke sonrió, Te veo adentro. Dijo antes de saltar al costado de la casa. Naruto se acercó a la parte trasera de la casa y miró por la ventana, Viendo un atisbo de Tayu-ya bostezando mientras estiraba la espalda, Haciendo una pausa mientras bajaba las escaleras para hacerlo. Naruto sonrió mientras lanzaba un kunai detrás de ella. Sus instintos de Shinobi se activaron y se volvió hacia el ruido sordo, Solo para alzar una ceja ante la extraña forma del cuchillo. Destello. Tayu-ya se cubrió los ojos de la luz brillante solo para sentir un par de manos suaves sosteniendo las suyas, Tayu-chan, estás limpiando. Los ojos de Tayu-ya se abrieron de golpe y miró con los ojos muy abiertos al sonriente Naruto, Narukun. Preguntó en voz baja mientras parpadeaba ampliamente. Naruto sonrió, He vuelto. Dijo con una risita. Lo siguiente que supo fue que Tayu-ya lo había derribado en las escaleras en un abrazo mientras lo besaba en los labios. Desafortunadamente, los dos no pudieron disfrutar de su reunión ya que sus piernas se enredaron y comenzaron a caer por las escaleras. Naruto golpeó el suelo de espaldas y Tayu-ya aterrizó en su pecho, Se miraron antes de estallar en carcajadas cuando Naruto la abrazó con fuerza. Conseguir una habitación ustedes dos. Naruto y Tayu-ya levantaron la vista de su posición para ver a Kim en los brazos de Sasuke, Sentado en el sofá de dos plazas frente al balcón trasero, ¿Qué hay de ustedes dos? ¿Ya están en sus brazos, por qué no puedo estar en mi MMM? Tayu-ya dijo con una risita antes de chillar cuando Naruto los llevó rápidamente a la parte superior de las escaleras. Tayu-ya parpadeó y miró a su alrededor mientras se encontraba sentada en el regazo de Naruto en el escalón superior, ¿Cómo hiciste eso? Ella preguntó. Naruto extendió la mano y sacó su cuna y del pasamanos antes de colocarlo contra el sello de sus pantalones, Se transformó fácilmente cuando comenzó a explicar, A Niki terminó de rehacer el sello de mi padre. Fue extraño, nunca he entendido los sellos que mucho, Pero cuando empezó a explicármelo, simplemente hizo clic en mi cabeza. Dijo encogiéndose de hombros. No soy un maestro, pero con solo mirar los sellos de mi padre casi puedo, no sé, sentirlo. Explicó mientras sonreía. Tayu-ya sintió, Así es como me sentí cuando comencé a mirar a través de los sellos de Uzumaki. Dijo con una sonrisa al juego. Naruto arqueó una ceja, Oye Tayu-chan, no puedo evitar notar que no estás jurando como solías hacerlo. Él dijo. Tayu-ya sintió con la cabeza, Sí, Kim-chan seguía moviéndome sus palitos de dango cada vez que juré. Me cabreó cortar mucho, pero me las arreglo. Dijo mientras se abrazó más cerca de él. Naruto se rió entre dientes antes de tomar su estilo nupcial, Lo que hizo que ella chillara mientras él se reía, Extraño un poco la cabeza pelirroja con la boca llena de bacínica que dejé atrás, ¿Qué pasó para cambiarte tanto? Ni siquiera me estás gritando. Dijo mientras comenzaba a caminar arriba. Tayu-ya le sonrió a Naruto, Dejé aquí. Ella ordenó. Después de que él siguió su orden, Ella comenzó a hablar. Terminé mi periodo de prueba para uno. Estoy en fila para los próximos exámenes de Honin una vez que me pongan en un equipo. Dijo mientras señalaba a su izquierda de nuevo. Naruto se movió para abrir la puerta de vidrio con su pie, Salieron al balcón de arriba mientras ella continuaba hablando, He estado aprendiendo de Kurenai y Sensei sobre Genjutsu. Mezclado con mi nuevo estilo de lucha me he vuelto tan bueno como ella en el campo. Incluso rompí su última técnica con un espejo. Ella dijo. Naruto arqueó una ceja, reflejando. Preguntó mientras se sentaba en el asiento, Apoyándola en su regazo en el proceso. Tayu-ya asintió, H.M., es cuando el objetivo toma el control de un Genjutsu y lo empuja hacia el usuario. Ella explicó. Naruto asintió, Wow, ¿entonces eres el principal usuario de Genjutsu en Konoha? Preguntó con los ojos muy abiertos. Tayu-ya sonrió mientras se ponía de pie, Si, ni siquiera te diste cuenta de este, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa descarada. Naruto arqueó una ceja, ¿eh? Preguntó confundido. Tayu-ya chasqueó los dedos y el balcón y la vista de Konoha de repente se deformaron y se convirtieron en su dormitorio, con Naruto sentado en la cama. Naruto miró a su alrededor en estado de shock, Wow. Proclamó. Tayu-ya se inclinó hacia adelante y sostuvo su cabeza entre sus manos, Narukun, te quiero. Ella susurró antes de besarlo profundamente. Los ojos de Naruto se abrieron cuando le devolvió el beso, Mientras ella se alejaba lentamente, Él comenzó a tartamudear, T-T-Tayu-C-H-Chan. N-no podemos hacer eso. Proclamó. Tayu-ya suspiró y se sentó en la cama junto a él, Si, lo sé. Dijo con una sonrisa descarada antes de estallar en carcajadas ante el rostro asustado pero emocionado de Naruto. La rubia roborizada frunció el ceño, Oí. Bromeas. Dijo antes de abalanzarse sobre ella y hacerle cosquillas. Los dos rieron felices mientras rodaban sobre la cama, Terminando en una posición de ella inmovilizada bajo sus brazos. Tayu-ya miró a Naruto con una sonrisa y lo atrajo para darle otro beso, Mientras se alejaban, Los dos se sonrieron el uno al otro, N-no, ¿Cuándo nos propones matrimonio a los tres? Ella preguntó. Naruto se rió incómodo, Un, Realmente no lo había pensado. Él confesó. Tayu-ya hizo un puchero, Bueno, Empieza a pensar en ello. Sus ojos se abrieron y parpadeó como una lechuza, ¿Eres un clon? Naruto inclinó la cabeza confundido antes de sentarse, No, ¿Por qué iba a ser un clon? Preguntó. Ella suspiró, Si estás aquí conmigo, ¿Ya has visto a los otros dos? Preguntó, Mientras se sentaba a su lado. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, Oh, Mierda. Tienes razón. Dijo mientras se ponía de pie. Estaba a punto de salir corriendo cuando se volvió hacia Tayu-ya. Ella sonrió y lo despidió, Ve por ellos Narukun, Todavía tenemos el resto de nuestras vidas, ¿Verdad? Ella preguntó. Naruto sonrió ampliamente, Siempre y para siempre Tayu-chan. Gritó antes de salir corriendo. Tayu-ya sonrió felizmente antes de escuchar, escuchar sus pasos regresar, Miró hacia arriba para verlo asomando la cabeza por la puerta. Se rascó la cabeza tímidamente, Un, Suspiró, Inata está entrenando con su padre y Tenten debería estar manejando la tienda de su tío ahora mismo. Ella dijo antes de arrojarle la almohada. Ahora ve, Perdedor. Bromeó. Naruto se apartó del camino de la almohada y salió corriendo de nuevo, Gracias Tayu-chan. Te amo. Gritó mientras corría hacia el balcón real de arriba y saltó en el aire, Volando para ver a Tenten. Dinalin Tenten se volvió con una sonrisa hacia el cliente encapuchado, Hola. Bienvenido a la tienda de armas de Igurashi. Por favor, Mire a su alrededor y no dude en hacerme cualquier pregunta. Dijo con una sonrisa antes de volver a limpiar una katana. Naruto parpadeó sorprendido de que Tenten no lo reconociera, Así que decidió jugar un pequeño juego, En realidad compré una funda de aquí hace mucho tiempo, Haría un segundo similar a ella. Dijo con una voz engañosamente profunda. Tenten levantó la vista de la katana y la dejó a un lado mientras se paraba, Por favor, enséñame la funda y veré qué podemos hacer. Naruto se agachó y desabrochó la funda de Kubikiri de su cinturón, Se giró y la colocó en el banco, Haciendo que Tenten se detuviera mientras la miraba en reconocimiento. Naruto sonrió cuando Tenten lo miró, Se quitó la capucha de la cabeza, ¿Pasa algo, Tent-chan? Preguntó. Tenten sonrió ampliamente y saltó sobre el mostrador para abrazarlo, Él la atrapó en el aire y la giró antes de ponerla de pie. La tomó desprevenida con un beso. Ella sonrió en el beso mientras él se alejaba, ¿Te extrañé Tent-chan, ¿Qué pasó mientras no estaba? Preguntó mientras la sostenía en un abrazo suelto. Tenten se inclinó hacia adelante contra su pecho, Nada demasiado emocionante, Solo he estado entrenando y cuidando la tienda. Aunque, Miró alrededor de la tienda, Asegurándose de que no hubiera nadie antes de ponerse de puntillas Para susurrarle al oído. En unos días tengo mi primera misión como agente Anbu. Ella le informó con una sonrisa. Los ojos de Naruto se abrieron, ¿En serio? Eso es increíble. Él gritó. Tenten lo silenció con un beso, No puedes decirle a nadie que estoy entrando en Anbu, Hay que mantenerlo en silencio. Ella susurró con dureza. Naruto asintió, Está bien, Solo desearía poder ir contigo. ¿Cómo, Sé que eres fuerte pero, Anbu? Preguntó, Asustado de que pudiera lastimarse. Tenten sonrió, Ni siquiera sabes lo fuerte que soy Naruto-kun. Dijo mientras se alejaba de él. Naruto parpadeó como una lechuza, ¿Qué tan fuerte eres entonces? Preguntó. Tenten sonrió y le dio una palmada en el pecho, Bueno, Yo diría que estoy bien, Ya sabes. Segundo de nuestro grupo de edad En convertirse en Honin de pleno derecho y todo eso. Dijo, Riendo cuando la mandíbula de Naruto golpeó el suelo. ¿Qué? ¿Ya eres un Honin? ¿Por qué estás atrapado en esta tienda entonces? Preguntó apresuradamente. Tenten se echó a reír cuando rodeó el banco de trabajo y recogió su funda. Bueno, Después de seis meses en Anbu puedo postularme para un equipo genin. Esto me ayuda a ahorrar dinero para los primeros meses de los rangos de que tendré que ver con ellos. Ella explicó. Naruto asintió, Tratando de procesarlo todo cuando Tenten agarró la empuñadura de semeada, Entonces, ¿Quieres la funda para este monstruo? No. Dijo antes de gritar de dolor cuando al mango de semeada le crecieron los dientes y la apuñaló. Naruto tomó a semeada en una mano y sostuvo la otra hacia Tenten, Dame tu mano. Ordenó en el tono de un líder. Tenten miró a Naruto en estado de shock, Todo su comportamiento, Ha cambiado por completo. Pensó mientras le tendía la mano. Su mano resplandeció en verde y en segundos, Su mano estaba completamente curada. Tan pronto como hizo eso, Naruto retiró su mano y sostuvo a semeada frente a él mientras volvía a su actitud relajada, Malsameada, Sin amigos atacantes. Ordenó mientras agitaba los vendajes. Los ojos de Tenten se agrandaron cuando la hoja tembló bajo sus vendas, Jiji, Jiji. Decía. Naruto suspiró, Lo sé, Lo siento. Supongo que tendré que vestir a todos por eso. Naruto dijo antes de descansar la espada en su hombro, Lo siento Tenchan, Sameada no deja que nadie la toque excepto su portador. Él explicó. Tenten miró fijamente la hoja, ¿Es una espada sensible? Preguntó con asombro. Naruto asintió, HMM, Lo es. Naruto levantó a Sameada y dejó que las vendas cayeran sobre el banco, Diola. Dijo Naruto. Sameada se transformó de su forma de gran espada a su forma móvil, Miró a Tenten antes de volverse hacia Naruto, Jiji, Jijiji. Dijo antes de volver a su forma de gran espada. Naruto arqueó una ceja, Aparentemente tu chakra está contaminado con otra espada sensible. Naruto explicó antes de que descansara a Sameada en el banco y comenzara a envolverla. Tenten frunció el ceño, No has vuelto ni diez minutos y tu espada me acusa de engañarla. Dijo mientras se cruzaba de brazos. Naruto sonrió y se inclinó sobre el banco, Es solo una quisquillosa con la comida, Dijo Naruto, Hablando de la espada mientras tomaba el rostro de Tenten con su mano, Te extrañé Tenchan. Mucho. Dijo suavemente. Tenten sonrió y se inclinó hacia su mano, Yo también te extrañé Naruto-kun. Gracias por regresar a salvo. Dijo antes de besar su palma. Naruto sonrió antes de darse cuenta de la hora, Uff, Perdón por irme tan temprano, Pero creo que el entrenamiento de Hinata-chan está terminando ahora, ¿Verdad? Su papá me matará si cree que ella no es una de mis prioridades. Dijo con una sonrisa de disculpa. Tenten asintió, Está bien, Lo entiendo. ¿Podrías dejarme un clon de madera, Por favor? Quiero escuchar sobre tu misión de entrenamiento. Ella preguntó. Naruto asintió con la cabeza e hizo un clon de madera de su chakra, Me iré entonces, ¿Debería llevarme estos? ¿O quieres mirarlos? Preguntó con un gesto hacia sus espadas. Tenten lo despidió, Adelante, Llévatelos, Te veré pronto. Ella preguntó. Naruto y el clon asintieron con una sonrisa, Sí, Puede llevarte a cenar esta noche. Te estaremos esperando si nada interfiere con nuestros planes. Dijo Naruto mientras abrochaba la funda de Kubikiri Bocho en su lugar y cargaba a Sameada en su espalda. Naruto se inclinó una última vez para besar a Tenten, Pero ella saltó a los brazos del clon, Nuu, Tus tiempos, Chico. Tengo este por ahora. Tenten dijo antes de besar al clon en los labios. El verdadero Naruto frunció el ceño y estaba a punto de quejarse cuando el clon lo despidió, Ya lo tengo, Jefe, Adiós. Dijo antes de empujarlo hacia la puerta con una pequeña ráfaga de viento. Naruto aterrizó frente a las puertas del clan y Uga con una sonrisa, Hola, Quiero ver a Inata por favor. Dijo Naruto. Ponte en la fila, Bub. Naruto miró a su derecha para ver una gran fila de chicos con flores, Bombones y otros regalos similares. Levantó una ceja a los guardias que estaban parados al estilo yuga estándar, ¿Quiénes son estos tipos? Preguntó Naruto. Los guardias de la puerta obviamente no lo reconocieron, Por lo que no respondieron. Pero uno de los hombres al frente de la fila lo hizo, Soy el alma gemela de Inata. Y tengo que decírselo antes de que ese chico Naruto regrese y se la lleve. Naruto se volvió y miró al chico antes de mirar a toda la gente esperando, 83 chicos esperando a mi Inata-chan. Pensó antes de gritar, ¿Qué les hace pensar que ustedes son lo suficientemente buenos para ella? La mayoría de los chicos empezaron a gritar sobre almas gemelas y cosas por el estilo hasta que un tipo desagradablemente ruidoso saltó en el aire y gritó. ¿La has visto últimamente? Está caliente. Naruto frunció el ceño y movió su brazo, usando la habilidad de jugo para extender su brazo y golpear al chico en la cara, haciendo que todos se quedarán boquiabiertos ante la habilidad. Naruto frunció el ceño y caminó hacia Ryuga que estaba escondido detrás de un genjutsu al otro lado de la calle que sólo el Yakugan podía ver. El yuga frunció el ceño cuando Naruto se puso en cuclillas frente a él, obviamente no podía ver al chico, pero su sentido del olfato lo había dejado casi mirándolo, oí, Inata-chan dijo el yuga que se le dio a su el trabajo es un sensor de primer nivel, por lo que puedes saber quién soy, ¿verdad? Preguntó Naruto. El yuga no hizo ningún movimiento para responder, lo que provocó que Naruto suspirara, está bien, como sensor, siente lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Dijo Naruto mientras cerraba los ojos y respiró hondo y su piel se puso pálida. El sensor yuga finalmente reaccionó susurrando, Uzumaki Naruto. Luego asintió con la cabeza hacia los guardias de la puerta. Naruto se giró y dejó que su modo sabio se desactivara, caminó casualmente hacia la puerta y fue dejado entrar ante la indignación de los pretendientes. Naruto comenzó a caminar tranquilamente por el recinto buscando a Inata, sonrió mientras caminaba hacia los jardines traseros. Salió al puente y se apoyó en la barandilla, la última vez que vi a Inata, fue en este lugar exacto, pensó con una sonrisa mientras miraba su reflejo en el agua. Sintió una presencia detrás de él antes de que un par de brazos se envolvieran alrededor de su cintura, Naruto-kun, la escuchó susurrar. Naruto sonrió mientras continuaba mirando el reflejo, solo podía ver la mitad superior de su rostro mirando por encima de su hombro y los brazos alrededor de su cintura. Pero los dos se miraron amorosamente a los ojos reflejados el uno del otro. Naruto se puso de pie y se volvió, dejándolo encontrarse cara a cara con Inata, algo así. Fue en este punto en el que realmente se dio cuenta de lo alto que había crecido, su barbilla estaba alineada con la parte superior de su frente, por lo que tuvo que mirar hacia abajo para ver sus ojos pálidos y brillantes. Naruto sonrió al igual que Inata, se abrazaron por un momento, sin necesidad de decir nada antes de besarse suavemente. Ejem. Naruto y Inata rompieron el beso y miraron a su derecha para ver a Yashi mirándolos con el ceño fruncido, Inata, no puedes irte en medio del entrenamiento. Él dijo. Naruto sonrió y sostuvo a Inata en un abrazo con una mano mientras ella enterraba su rostro en su pecho con una risita, ve, Yashi-sama. Acabo de regresar, no podemos tener un poco de tiempo a solas por favor. Preguntó Naruto mientras se rascaba la nuca. El ceño de Yashi se profundizó, no. Dijo con severidad. Inata hizo un puchero a su padre, pero daa, ambos sabemos que volvería de ganar. Dijo, sin tartamudear ni ningún tipo de nerviosismo. Naruto miró las acciones de Inata con los ojos muy abiertos mientras Yashi suspiró, ahora Inata, Neji ha estado cerca de golpearte tres veces este último mes. Hoy podría haber sido su día. Inata hizo un puchero cuando sus ojos tomaron la forma de la técnica de ojos de cachorro, no, por favor. Ella preguntó. El rostro de Yashi se contrajo, antes de suspirar derrotado, bien. Asegúrate de contarle sobre los sucesos del clan. Él tiene que tomar una decisión. Yashi dijo antes de irse para unirse a su sobrino y su hija menor en el entrenamiento. Inata sonrió victoriosa antes de mirar la cara atónita de Naruto, ¿Qué pasa Naruto-kun? Preguntó ella preocupada. La cara de Naruto se convirtió lentamente en una sonrisa, ¿Qué pasó con mi pequeña y tímida Inata-chan? Preguntó con una sonrisa. Inata sonrió, como si realmente sonriera, digamos que el entrenamiento puede cambiar a una persona, junto con algunos empujones de amigos y tres años de práctica. Ella dijo antes de fruncir el ceño, Bueno, eso Eikin-chan ahora come mucho dango. Dijo, levantando la mano y acunando el rostro de Naruto. Se puso de puntillas mientras él doblaba ligeramente el cuello y los dos compartían otro beso, finalmente Inata se apartó y dio un paso atrás. Solo para que sus ojos se agrandaran mientras se acerraba a la ropa de Naruto. Naruto se rió entre dientes ante su expresión mientras miraba hacia el suelo, estaban flotando a la altura de los muros de la aldea sobre el complejo Yuga, Dime todo Ina-chan, Neji se ha vuelto demasiado débil para ti? Preguntó con una sonrisa. Inata sonrió y envolvió sus brazos hacia arriba y alrededor de su cuello para apoyarse mientras revoloteaban alrededor, Neji ni Isan está lejos de ser débil, fue el primero de nuestro grupo de edad en obtener el estatus de Honin y está en la lista del próximo año para ser un sensei de Honin. Dijo ella, asombrando a Naruto. ¡Wow! Es un Honin. Preguntó antes de parpadear cuando algo más se deslizó en su lugar, y puedes vencerlo. Inata se rió maravillosamente de las preguntas de Naruto, sí, lo es y sí puedo. Me clasificaron como Tokubetsu Honin antes de que mi padre dijera oficialmente que yo era su sucesor, he estado entrenando en el complejo del clan casi sin parar durante unos seis meses. Ahora. Dijo antes de apoyar la cabeza en su hombro y suspirar, lo cual se ha convertido en un problema, Naruto arqueó una ceja, sintiendo la gravedad de la situación. ¿Quiero aterrizar para escuchar esto? Preguntó mientras ya comenzaba a descender. Inata sonrió, no es un gran problema, es solo que si quieres quedarme, tendremos que casarnos antes de lo que se pensaba originalmente. Dijo con una risa nerviosa. Naruto parpadeó, ¿qué tan pronto es eso? Preguntó mientras sus pies tocaban la pared de Konoha. Inata se levantó de sus pies, bueno, si me convierto en la cabeza yuga y quieres casarte conmigo. Tendrás que convertirte en yuga. Eso significa que la cra se anulará y no podrás verte en Temchan o Tayuyachan fuera del negocio del clan. Ella explicó. Naruto asintió, pero, yo también los amo. Él dijo. Inata sonrió, lo sé, por eso te digo esto ahora. Dijo antes de respirar profundamente. Dentro de cinco meses seré oficialmente declarada la cabeza del clan. Los ojos de Naruto se abrieron, c cinco meses. Preguntó. Inata frunció el ceño, sabía que él no estaría listo, supongo que preferiría estar con los otros dos que conmigo, pensó con tristeza. Mierda, no tenemos mucho tiempo para planificar. Inata miró a Naruto en estado de shock, quien estaba frunciendo el ceño y contando algo con sus dedos, debería tener suficiente dinero ahorrado. Especialmente desde que obtuve las regalías de mi padre al regresar a la aldea, maldita sea, esto será difícil. Murmuró antes de sentir una pequeña mano agarrar la suya. Miró a Inata con una ceja levantada, ¿qué pasa? Preguntó cuando notó sus grandes ojos llorosos. Inata resopló, ¿estás seguro Naruto-kun? ¿No es demasiado pronto? Preguntó, conteniendo lágrimas de felicidad. Naruto suspiró, bueno, Tayu-chan también estaba presionando. Y de ninguna manera te voy a perder. Dijo antes de que Inata lo abrazara y lo besara profundamente en los labios. En esta situación, Naruto no haría nada más que sonreír y devolverle el beso por lo general. Pero esta fue la primera vez que realmente sintió que su cuerpo se sonrojaba contra él. Naruto se sonrojó de un rojo brillante al sentir las curvas de Inata presionar contra su torso, se congeló, tratando de controlarse para no, emocionarse. Inata notó su falta de acción y se sentó, todavía sentada sobre sus muslos, ¿Naruto-kun? Ella preguntó. Desde el ángulo de Naruto, finalmente pudo ver lo que vestía Inata y cuánto había crecido. Llevaba una falda blanca de manga larga que se detenía justo por encima de su ombligo y pantalones ambu negros estándar que le bajaban por las piernas. Naruto no estaba seguro de si Inata lo sabía o no, pero ella era la personificación de la belleza. Lo que Naruto sin pensar lo compartió, Olilok, eres hermosa. Dijo mientras se sentaba. Inata se sonrojó ante el cumplido, gracias Naruto-kun. Murmuró, tartanudeando por primera vez en más de un año. Naruto sonrió y la levantó magistralmente al estilo noxial para evitar que tuviera la oportunidad de notar que el pequeño Naruto había cobrado vida. ¿Quieres venir esta noche? Entonces podemos hablar de esto con nosotros cinco. Dijo Naruto con una sonrisa. Inata sonrió asintiendo mientras se elevaban en el aire, inclinó la cabeza pensando, espera, cinco. Preguntó mientras hacía las matemáticas, Naruto-kun, Tenten-chan, Tayu-ya-chan, Yo-i. Naruto tragó saliva, déjame presentarte esta noche, es alguien muy valioso para mí que conocí durante nuestro último año de entrenamiento. Sé que ella me ama y yo la amo, pero le conté la promesa que te hice. Que tienes que aprobarla antes de que suceda algo. Explicó apresuradamente. Inata sonrió, ¿Has encontrado a la última esposa? Preguntó feliz. Naruto vaciló ante su aceptación inmediata, solo si pasa a tu escrutinio. Dijo, tratando de averiguar cómo esta era la única reacción para la que no estaba preparado. Inata lo besó, quitando su atención de su vuelo y haciéndolo detenerse sobre los jardines y Uga. Ella se apartó y sonrió, ¿Vas a verla después de esto? ¿Puedo ir? Ella preguntó. Naruto respiró entre dientes, No quiero que Yashisama me odie, dijo Naruto, dividido entre hacerla feliz y enojar a su padre. Inata sonrió, Vámonos entonces. Se lo explicaré más tarde. Dijo mientras se soltaba de su agarre y aterrizaba sobre sus hombros antes de usarlo como trampolín y saltar hacia la ciudad. Naruto volteó por el aire antes de enderezarse, sonrió mientras se volvía hacia la dirección en la que miraba Inata, camino equivocado Inatachan. Pensó mientras golpeaba uno de sus kunai y lo lanzaba a toda velocidad. Inata vio un destello de plata por el rabillo del ojo antes de que un destello amarillo brillante la desorientara. Se sintió atrapada y aclaró su visión para ver a Naruto sosteniéndola con un brazo, Naruto, destello. Destello, Kun. Preguntó antes de mirar a su alrededor con confusión. Naruto, Inata, bienvenidos. Tsunade dijo con una sonrisa mientras veía a Naruto poner a Inata de pie dentro de la oficina. Inata parpadeó, ¿Qué pasó? Ella preguntó. Naruto sacó su kunai de la pared detrás de ellos y sonrió mientras desaparecía en su sello, Nada. Dijo mientras tomaba su mano y caminaba hacia el grupo. Tsunade sonrió y estaba a punto de hablar cuando Sasuke apareció borroso, Lo siento Tsunade va a Sama. Dijo con una sonrisa cuando Kin salió de detrás de él. Ella negó con la cabeza, No hay problema, Naruto acaba de llegar él mismo. Ambos llegaron tarde. Ella dijo con una sonrisa. Los dos chicos se sonrieron el uno al otro, Ahora que ustedes están aquí. Pensé en lugar de pedir un informe que pediría un espectáculo. Tsunade dijo con una sonrisa. Sakura arqueó una ceja, ¿Qué quieres decir con Baachan? Ella preguntó. Mientras la señorita Uzumaki está aquí, Comenzó Tsunade asintiendo a Karin, Es un ninja médico, Sé que el resto de ustedes son ninjas de combate. Así que he preparado algo. Dijo mientras levantaba el sombrero de locaje sobre su escritorio. Su hije Tsu arqueó una ceja, Wow, Un sombrero. Dijo con el ceño fruncido. Tsunade se rió entre dientes y sacudió el sombrero, Mostrándoles a todos que había trozos de papel doblados en él, Vamos, Ustedes cinco, Escojan un papel. Ella dijo. Ya que Sakura era la más cercana, Se acercó al sombrero y agarró un trozo de papel, ¿Podría Gai? Ella preguntó. Tsunade agitó el sombrero hacia su hije Tsu, Por lo que tomó los pasos necesarios para meter la mano en el sombrero, Nehiryu Uga. Dijo con el ceño fruncido. Sasuke y Naruto caminaron hacia adelante y metieron la mano en el sombrero al mismo tiempo. Sasuke sonrió, Kakashi ataque. Naruto arqueó una ceja, ¿Yruzen se alutobi? Preguntó en estado de shock. Naruto sostuvo el sombrero y lo sostuvo a su lado, Lo que hizo que Imata finalmente notara a la chica de cabello verde en la esquina. Naruto sonrió, Vamos Fu-chan. Naruto le dio la bienvenida. Fu asintió nerviosamente mientras miraba alrededor de la habitación, No le gustaba estar en un espacio tan cerrado. Dio un paso adelante y tomó el último papel, Asuma Salutobi. Dijo en voz baja antes de pararse detrás de Naruto y tomar su brazo y sonreír cuando Sameada vibró feliz al estar cerca de su chakra. Imata sonrió, Entonces, Su nombre es Fu. Pensó con una sonrisa. Naruto agitó su otro brazo, Entonces, ¿Qué es esto de Ba-chan? Preguntó. Tsunade sonrió mientras cruzaba sus manos frente a su rostro, Estas personas están esperando en el campo de batalla. Estarás entrenando uno a uno. No te reprimas, Lo digo en serio. Estaré allí para curarte en todo caso. Va mal al igual que Karen. Entonces, ¿Quién quiere ir primero? Preguntó mientras se ponía de pie. El grupo se paró en medio de la habitación, Solo hay una forma de decidir. Dijo Naruto seriamente mientras su sello de mejora de la vista brillaba y empujaba su puño hacia adelante. Suigetsu sonrió, Je, Eso es correcto. Dijo mientras el agua ondeaba alrededor de su mano que se adelantó para encontrarse con la de Naruto. Fu sonrió, ¿Por qué siempre se toman esto tan en serio? Preguntó con una risita mientras seguía su ejemplo. Sasuke sonrió y colocó su mano, Sin siquiera molestarse en abrir los ojos. Sakura suspiró, No seré parte de esto. Voy en tercer lugar. No siguió pero. Exigió. Las cuatro personas restantes echaron los brazos hacia atrás, Concentrados en sus rostros. Piedra papel tijeras. Sasuke abrió su ojo Sharingan por un breve momento antes de que todos dieran a conocer sus opciones. Naruto, Rock Suigetsu, Rock Fu, Papel Sasuke, Papel Sasuke sonrió, Mientras los otros dos refunfunaban. Fu y Sasuke dieron un paso atrás cuando los chicos, Comenzaron la segunda ronda. Piedra papel tijeras. Muy bien, El primer combate es Suigetsu contra Neji. Dijo Shizune. Suigetsu se quedó de pie con los brazos cruzados mientras veía a Neji entrar desde el otro lado de la arena. El ninja acuático miró a su oponente de arriba a abajo mientras el Yuga tomaba una postura de batalla. Aunque Suigetsu no lo parecía, tenía una mente analítica bastante buena, Yuga, entonces es un usuario de Taijutsu que cerrará mi red de chakras, pero hay algo más. Suigetsu pensó cuando notó el brazo defensor de Neji en una posición familiar, él sabe el manejo de la espada, pero ¿dónde está la espada? Pensó Suigetsu mientras tomaba su propia postura de Taijutsu. Shizune bajo el brazo, comienza. Dijo antes de saltar hacia atrás. Suigetsu corrió hacia Neji y le lanzó el golpe más obvio y enojado que Neji sabía que debía haber sido una finta para su siguiente ataque. Es por eso que su bloqueo débil no se mantuvo. ¡Bam! Un milisegundo antes del impacto, el brazo musculoso promedio de Suigetsu se volvió extremadamente musculoso y golpeó el antebrazo de Neji con suficiente fuerza para seguir y derribar a Neji. Neji se puso de pie y se limpió la sangre de la nariz rota, muy engañoso. Dijo Neji asintiendo con respeto antes de parpadear. Yakugan. Con sus ojos blancos activados, pudo ver cuando Suigetsu canalizaría el chakra para tal técnica. Sabiendo que no volvería a intentar la simple maniobra. ¡Bam! Neji fue lanzado hacia atrás una vez más por el golpe de Suigetsu, que... No usó ningún chakra en absoluto. Neji pensó en estado de shock. Suigetsu sonrió y se llevó la botella de agua a los labios, Buen intento Yuga, pero yo uso agua. Dijo antes de que sus mejillas se hincharan y lanzara un chorro de sus labios a Neji. El Yuga se agachó bajo el arroyo con una sonrisa, ¿Agua, sí? Supongo que ganaré de todos modos. Pensó antes de sacar un kunai y atacar. Suigetsu dibujó a Nubari y comenzó a luchar contra Neji de cerca, el Yuga era muy bueno, capaz de leer la mayoría de los golpes de espada normales y actuar en consecuencia. Suigetsu y Neji se movían por la arena en forma borrosa, encendiendo chispas cuando chocaban en el aire. Algunas de las personas que miraban tenían problemas para seguir sus movimientos, hasta que los dos se detuvieron en un choque de poder. Neji estaba probando la fuerza de Suigetsu ahora en comparación con su transformación de brazo de poder, es bastante débil, bueno, es hora de terminar esto. Incluso si sus ataques usan agua, todavía tiene una red de chakras. Neji pensó antes de canalizar chakra por todo su cuerpo. Suigetsu jadeó cuando le arrancaron la espada de las manos y un caparazón de chakra lo golpeó, gran kaiten. Neji gritó mientras se desataba el chakra. Neji se detuvo cuando Suigetsu fue lanzado hacia atrás, afortunadamente con su Byakugan activado, vio a Nubari acercándose a él por detrás. Neji se partió y vio como la espada pasaba por encima de su cabeza, alambre ninja, Neji observó mientras Suigetsu agarraba la hoja y se mantenía erguido. Neji vio el chakra de Suigetsu estallar y se preparó para esquivar el siguiente ataque. Arte de espada de agua. Hojas de transmisión. Gritó Suigetsu. Usando el cable ninja, Suigetsu pasó a Nubari por encima de su cabeza. El agua brotó del extremo en una hoja fina y afilada que se dirigió hacia Neji. El yuga giró y se agachó de izquierda de derecha, presumiendo que sin chakra se las arregló para esquivar todas las hojas de agua. Cuando los ataques se detuvieron y Suigetsu tomó su espada, Neji sonrió, debo decir que pensé que un portador de las siete espadas sería más desafiante que esto. Neji se burló mientras alcanzaba detrás de él y consideraba sacar una manija negra de su bolsa ninja. Suigetsu frunció el ceño y levantó su espada en el aire, dejando que Neji viera el brillo de la luz del sol rebotando en el cable, que llegaba detrás de él en múltiples direcciones. Con su yakugan, Neji rápidamente se dio cuenta de que cada una de las hojas fluidas sostenía un trozo de alambre que se había clavado en el suelo que lo rodeaba. Neji frunció el ceño preocupado mientras miraba a Suigetsu, quien acababa de soltar otro estallido de chakra. Suigetsu sonrió, Mi movimiento final. Arte de agua Nubari. Prisión de agua rebanada. Los ojos de Neji se agrandaron en estado de shock cuando los cables ninja comenzaron a girar a su alrededor y crear un remolino de agua. Neji analizó el remolino, solo dos opciones, y ya le mostré mi nuevo Kaiten Natsunade-sama, es hora de mostrar el resultado del trabajo duro. Pensó con una sonrisa mientras canalizaba chakra a través de sus palmas. Suigetsu sonrió, incluso si hace esa defensa giratoria de nuevo, los cables se detendrán pero el agua no mientras yo mantenga mi concentración. Pensó Suigetsu con un estallido de chakra. Ocho trigramas. Palma del cielo. Los ojos de Suigetsu se abrieron cuando un pequeño agujero fue perforado en la prisión, mientras que esto normalmente no significaría nada, pudo ver la cara sonriente de Neji antes de sentir una enorme fuerza golpear su pecho. Neji cayó al suelo cuando el ataque se disipó y los cables ninja rasgaron la tierra a su alrededor, cortándole la espalda dos veces en el proceso. Suigetsu fue derribado y derribado unos 10 metros antes de caer de espaldas con un grito ahogado, ¡qué diablos! Pensó mientras se ponía de pie para ver a Neji caer por el aire hacia él. Suigetsu golpeó a Nuibari con un corte cruzado, sólo para que sus ojos se agrandaran cuando Neji levantó su propia espada. Surgimiento de rayos. Neji gritó cuando las dos espadas chocaron. El rayo de la espada del dios del trueno fluyó a través de Nuibari hacia Suigetsu, haciendo que el ninja acuático gritara antes de desmayarse. Neji sonrió mientras se ponía de pie, sacudiéndose la pequeña conmoción que recibió al tener agua encima mientras activaba la espada. Shizune corrió hacia los dos, ¡Buen trabajo Neji, creo que obtendrás el equipo que querías el año que viene! Dijo con una sonrisa antes de levantar a Suigetsu y saltar a las gradas, Neji siguiéndola con Nuibari en la mano. Tsunade asintió mientras se ponía de pie, ¡Muy buen espectáculo Neji! Dijo antes de volverse hacia los espectadores, los próximos dos, HMM Fu. Dijo antes de volver a sentarse. Fu se tensó nerviosamente y se mordió el labio, miró a su izquierda mientras preguntaba, ¡Naruto-kun, ¿qué les muestro? Ella preguntó. Naruto le sonrió, ¡Lo que quieras, Fu-chan! ¡Aquí en la hoja te aceptarán sin importar lo que lleves! Dijo reconfortante. Fu asintió y se puso de pie, apretando las correas de su mochila antes de saltar a la arena y aterrizar frente a su oponente con perilla, ¡Hola Asuma-san! Dijo con una reverencia. Asuma sonrió y asintió con la cabeza, ¡Hola Fu! Vamos a tener un buen partido, ¿de acuerdo? Escuché que esto decidirá si te conviertes en un honin o un chunin aquí en la hoja. Él dijo. Los ojos de Fu se agrandaron antes de ascendir, Bueno, está bien entonces. Haré todo lo posible. Declaró antes de quitarse su mochila roja y colocarla en el suelo junto a ella. Asuma sonrió, Aparte del hecho de que ella es la Hinchuriki de las siete colas, no sé cuáles son sus poderes, esto será divertido. Pensó mientras sacaba sus armas distintivas. Cuchillos de trinchera chakra. Una vez más, Shizuni agitó su brazo, ¡Comienza! Ella declaró. Para sorpresa de todos, dos alas de insecto crecieron de la espalda baja de Fu y ella tomó el aire mientras tomaba una respiración profunda. Estilo de error. Globo de miel. Anunció antes de disparar una gran bola de miel a Asuma. Asuma no estaba seguro de las capacidades de la miel, por lo que decidió ir a lo seguro mientras saltaba de la zona de impacto. Aterrizó y vio a Fu girar a mitad de camino, Wingslash. Gritó ella mientras sus alas giraban, disparando dos ondas de energía hacia Asuma. Asuma sonrió, si había algo que sabía, eran hojas de chakra. En una pantalla aparentemente simple, Asuma cortó las hojas con sus propias hojas de chakra del viento. Los ojos de Fu se abrieron en shock mientras Asuma sonreía, ¿Cómo está tu Taijutsu? Asuma gritó antes de atacar a Fu. Fu frunció el ceño, bueno, esperaba que nadie viera esto todavía. O bien pensó antes de desactivar sus alas y dejarse caer junto a su bolsa de transporte. Levantó el paquete y lo balanceó, usándolo como un bate para golpear a Asuma, quien levantó un brazo para bloquear. Auge Asuma fue lanzado a través de la arena por el impacto, y solo se detuvo cuando clavó una cuchilla en el suelo como ancla. Se frotó el brazo dolorido antes de mirar a Fu. Fu abrió la cremallera de su mochila y sacó un pequeño barril, dejó caer el barril y adoptó una postura de Taijutsu mientras se abría. No queriendo que ella se enciende demasiado, Asuma cargó hacia adelante de nuevo. Frunció el ceño al ver la gran cantidad de escarabajos voladores sobre el cuerpo de Fu. Cuando Asuma lanzó su puñetazo, Fu golpeó como si tuviera garras. Sonido metálico. El brazo de Asuma salió disparado cuando su arma rebotó en una línea de escarabajos que Fu había liberado con su golpe. Los dos se enfrentaron con Taijutsu blindado, Asuma atacó con sus hojas de chakra y los escarabajos de Fu formaron armaduras y armas según sus gestos. De repente, Fu lanzó un puñetazo que Asuma esquivó a la izquierda, solo para que un grupo de sus escarabajos siguiera el puñetazo y recogiera su pecho en un golpe sólido. Asuma fue empujado hacia atrás con el ceño fruncido mientras usaba el tiempo para formar sellos manuales, estilo de fuego. Ceniza ardiente. Fu miró con pánico a la gran nube negra que descendía sobre ella, F.F.F.I.R.E.? Pensó con miedo mientras caía de rodillas aterrorizada. Los ojos de todos se abrieron cuando Fu cayó de rodillas, excepto Asuma, que no podía verla hacerlo desde detrás de su nube. Pensando que era material de Honin además de una Jinuchuriki, Asuma estaba bastante segura de que Fu habría podido defenderse de alguna manera. Entonces encendió la nube. Oh, las llamas de la explosión cubrieron el piso de la arena, causando que muchos miraran hacia abajo con miedo, pero parte del público se sentó preocupado cuando notaron que el Escuadrón 7 no tenía ninguna reacción obvia más que el ceño fruncido de Naruto. Cuando el humo se disitó, todos jadearon ante la bola metálica que rodeaba a Fu. Se derrumbó en cientos de escarabajos de antes, mostrando que los insectos tenían una capa exterior metálica dura. Asuma miró con sorpresa y confusión mientras Fu se sentaba temblando de miedo, ¿eh? Si está tan alterada por un incendio, ¿cómo se defendió? Espera un segundo, pensé que había peleado con Itachi antes, me pregunto si reaccionó de la misma manera a sus llamas, Asuma pensó con el ceño fruncido. Asuma se acercó a Fu, Fu. ¿Estás bien? Pregunto. Al escuchar a alguien decir su nombre, Fu salió de su aturdimiento, ese sí. Dijo antes de saltar sobre sus piernas temblorosas. Asuma miró con el ceño fruncido, no soy ni de lejos tan fuerte como Itachi, no debe haber usado ningún jutsu de fuego cerca de ella, si lo hubiera hecho, habría explotado esta debilidad suya severamente. Asuma pensó mientras tomaba una posición defensiva. Fu respirando y se armó de valor, tengo que hacer todo lo posible, tengo que demostrarles que no me afectará un pequeño fuego. Pensó antes de volar por el aire y sus escarabajos rodeándola. Asuma asimiló lo que estaba viendo, tengo un mal presentimiento sobre esto. Pensó antes de girar alrededor de sus cuchillos de chakra y canalizar su chakra de viento. ¡Aaaya! Todos vieron como Asuma y Fu desataban algo de su poder, Asuma activaba completamente sus cuchillos y el caparazón de escarabajos de Fu desaparecía en su capa de chakra. Se reveló que Fu estaba cubierta por un velo rojo de chakra con seis alas que eran muchos tamaños demasiado grandes para su cuerpo. Se lanzó hacia Asuma, quien saltó hacia ella, lista para cortar. Estilo bug. Picadero de insecto. Furu gritó mientras su chakra formaba un taladro curvo alrededor de su brazo izquierdo. Supongamos que sostuvo sus dos cuchillas a su izquierda antes de cortar horizontalmente, estilo de viento. Slash absoluto. El grito. Los dos ataques de chakra agudos chocaron causando una exhibición masiva de chispas y hondas de chakra que se liberaron de la colisión. Después de unos segundos, las alas de Fu batieron una vez. El batir de un solo ala la empujó mucho más fuerte hacia Asuma que de repente se deslizó hacia atrás por el suelo tratando de mantener firme su chakra. Un segundo golpe golpeó a Asuma contra la pared dolorosamente y le hizo a un lado los brazos. Miró hacia arriba con miedo cuando el aguijón de Fu comenzó a dirigirse hacia su estómago. En el último instante, el aguijón de Fu desapareció, pero iba demasiado rápido para tirar su puñetazo. Fue en ese momento que Asuma se sintió atraído por el chakra, se encontró sentado en las gradas un momento después. Bo miró hacia la arena para ver a Naruto en su lugar, se estrelló contra la pared de la arena con suficiente presión para romper todo el lado del estadio. Fu comenzó a llorar cuando Naruto tomó su forma exhausta, lo siento Naruto-kun, perdí el control de nuevo. Fu dijo mirando hacia abajo con tristeza. Naruto respiró pesadamente mientras se llevaba una mano verde al pecho y comenzaba a curar la armadura de hueso agrietada debajo, está bien Fu-chan. Dije que te detendría si perdías el control y lo hice. Estás bien, y también lo es Asuma-sensei. Dijo Naruto mientras volaba hacia las gradas. Aterrizó junto a Asuma, quien protagonizó en estado de shock, Naruto, ¿acabas de usar la sustitución conmigo? Preguntó, sin saber, qué más decir. Naruto asintió e hizo una mueca al ver el último hueso literalmente encajado en su lugar, si, lo hice. Verás que Fu tiene las habilidades del insecto definitivo infundidas en ella, y como sabes, la fuerza de una hormiga no tiene paralelo en comparación directa con la mayoría de los otros animales. En este planeta. Así que aunque no tiene un estilo de lucha exacto, su fuerza es algo así como la de Ba-chan. Naruto explicó mientras colocaba a Fu-ru en su asiento. Asuma se puso de pie, Naruto, me salvaste la vida. Asuma se dio cuenta en estado de shock. Naruto le sonrió, ¿no es para eso para lo que son los amigos? Preguntó retóricamente con una sonrisa. Asuma estaba a punto de decir más cuando Tsunade habló. Diremos que esa pelea fue de Fu-ru. Aunque si Asuma hubiera tenido la oportunidad de atacar, probablemente podría haber ganado. Ella dijo. Naruto interrumpió, en realidad, dado que los insectos de Fu estaban libres, la habrían defendido de cualquier cosa con sus vidas en juego. Esa es la razón por la que, cierto hombre no tuvo la oportunidad de atacarla mientras ella era vulnerable hace un tiempo. Naruto explicó, respondiendo accidentalmente a algunas de las preguntas anteriores de Asuma. Tsunade tarareó con un asentimiento, es interesante saberlo, una vez que se liberan sus errores, tiene una defensa natural como la de Gaara. Tsunade se dijo a sí misma antes de comenzar de nuevo. Ahora Chunin Squad 7, es tu turno. Esto decidirá si te darán permiso para ingresar a los exámenes de Honin este año. Entonces, ¿quién pasa primero? Entonces, Escuadrón 7, ¿quién sube primero? Tsunade preguntó con una sonrisa. Sasuke y Naruto sonrieron antes de mirar a Sakura, las damas primero. Dijeron al unísono. Sakura sonrió, como siempre, ustedes dos son demasiado cobardes para hacer algo sin que yo los cuide. Dijo con una risa antes de saltar alto en el aire. Desde el otro lado de la arena, una mancha verde reflejó su movimiento y juntos aterrizaron uno frente al otro en la arena. Se volvieron y se sonrieron el uno al otro. Gai hizo una pose de buen chico. Hola Sakura. Veo que Flames of Joe te ha dejado convertirte en una kunoichi completa. Espero que nuestra batalla sea llena de juventud. Dijo antes de pararse en su postura de taijutsu de puño fuerte. Sakura se rió, sí, ciertamente tengo llamas. Pero no estoy segura de que juventud sea la palabra correcta para describirlas. Ella dijo con una sonrisa. Shizune eligió este momento para gritar. Comienza. Gai se puso de pie con confianza mientras Sakura imitaba su postura, excepto con el brazo trasero colgando libremente en lugar de detrás de la espalda. Los dos se quedaron en silencio por un momento antes de que Gai levantara su brazo en un bloque. Tof. La imagen residual de Sakura se desvaneció cuando su golpe directo chocó con el antebrazo de Gai, la bestia verde sonrió, mi Sakura. Sakura. Eres tan rápido como le. Dijo feliz antes de patearla. Sakura levantó su brazo y agarró el tobillo de Gai, ¿de verdad? ¿Crees que es tan rápido como yo? Preguntó con una risita antes de usar su pierna y tirarlo. Gai rodó con el tiro y aterrizó sobre sus pies, por el momento eres Sakura. Pero cuando usa las ocho puertas es tan rápido como la velocidad del sonido. Y tan rápido como yo. Dijo levantando el pulgar. Sakura sonrió y canalizó chakra a sus pies en su técnica de patinaje, causando que Gai jadeara cuando él apenas levantó los brazos a tiempo para bloquear su siguiente golpe, ¿qué pasa Gai sensei? ¿Se está volviendo lento en tu vejez? Preguntó antes de agarrar sus brazos y usarlos como punto de pivote, patinó en círculo o alrededor de Gai y le dio una patada en la espalda. Siendo el maestro de Taijutsu que era, Gai usó el impulso de la patada para iniciarlo en un giro hacia adelante. Se paró de manos y pateó a Sakura, quien se agachó bajo la patada dividida y se alejó patinando con una sonrisa. Gai se puso de pie y miró a Sakura con una nueva luz, ella es extremadamente rápida. Puedo decir por la forma en que se mueve que está acostumbrada a pelear a velocidades aún más altas. La pregunta es, ¿qué tan rápido es su límite? Pensó antes de sonreír ampliamente. Bueno, Sakura, los dos ahora que la velocidad es el fuerte de nuestro oponente, así que ¿por qué no lo mejoramos un poco HMM? Preguntó mientras se quitaba las pesas de cemento y una pesa de chakra de cada muñeca. Sakura sonrió y se quitó un sello de debajo de la camisa, sacó su chakra y lo colocó en su bolsa. Ante la ceja levantada, Gai explicó. No hay pesos que sean suficientes para reducir la velocidad a toda velocidad. Así que uso un sello de chakra, cuando está activo, estoy por debajo de 10 veces la gravedad de la tierra y esta es la segunda vez que desactivó desde mi segundo año de formación. Explicó antes de volver a sentarse en su postura y enfrentarse al hombre vivo más rápido que no fuera el mismo Raikage. Gai sonrió, esto será genial. Dijo antes de desaparecer en un borrón de velocidad al igual que Sakura. La arena estaba en silencio ya que nadie podía ver nada más que un movimiento de polvo aquí o allá durante más de 30 segundos. Sasuke, que tenía sus tres tomones sharingan activos, entrecerró los ojos para concentrarse mientras seguía sus movimientos. Apenas viéndolos como eran, Gai sensei ya ha abierto la primera puerta, y Sakura-chan está usando su habilidad de patinaje casi constantemente ahora. Auge casi 10 segundos después, el suelo explotó con un gran levantamiento de roca que rodeaba un cráter. Sakura apareció borrosa respirando pesadamente frente al cráter que había creado el cuerpo de Gai. Toda la sala estaba temblando por el choque de los dos usuarios de Taijutsu. Y de un estante alto cayó un contenedor de bolígrafos. Un bolígrafo cayó sobre el nuevo tablero eléctrico dentro de una habitación en la arena, encendió las hipercámaras de la arena y envió la señal a todas las nuevas pantallas ultra instaladas alrededor de la aldea. Gai se puso de pie con una sonrisa, Sakura, has crecido. Dijo seriamente antes de cruzarse de brazos frente a él mientras Sakura tomaba una postura más baja que le recordaba al cuarto ocaje. Segunda puerta abierta. Tercera puerta abierta. Paso flash. Kaioken. Cuando la piel de Gai se puso roja y sus ojos perdieron sus pupilas, Sakura comenzó a brillar ligeramente roja y un aura creció a su alrededor. Una vez más, los dos desaparecieron, pero ahora, al menos dos veces por segundo, se escucharon explosiones sónicas alrededor de la arena mientras cada uno de los dos chocaba, haciendo juego puñetazo por puñetazo y patada por patada. Naruto silbó, a esta velocidad, incluso tú y yo apenas podemos seguirle el ritmo. Naruto le dijo a Sasuke. Sasuke solo asintió mientras su sharingan se extendía más rápido, esto es asombroso, me pregunto si puedo aprender a abrir las ocho puertas, pensó. En una fracción de segundo, un boom sónico fue repentinamente mucho más fuerte y Gai se estrelló contra el cráter una vez más. La bestia verde se limitó a sonreír, cuarta puerta. Quinta puerta. Abrir. El grito. Sakura apareció una vez más, jadeando pesadamente cuando su Kaioken se desactivó, caray, eso es mucho más difícil de sostener después de mucho tiempo. Ahora sé por qué Yondaime-sama solo lo usó para golpes individuales. Pensó antes de respirar profundamente mientras el chakra de Gai resonaba en la arena. Gai saltó en el aire y pateó a Sakura, entrada dinámica. El grito. En una décima parte de un segundo, Gai avanzó, las piernas de Sakura brillaron como un arco iris. Gai miró con asombro como por primera vez, alguien esquivó su patada mientras tenía más de una puerta abierta. Sakura se reclinó y dejó que Gai volara junto a su rostro mientras aplaudía por encima de ella. Cuando Gai pasó junto a ella, le puso las manos debajo de los brazos y, usando su magnífico control de chakra, se adhirió al suelo para captar completamente todo el impulso de Gai. Detenerlo en el aire. Gai jadeó cuando lo voltearon por encima de su cabeza y lo arrojaron hacia donde había comenzado originalmente, se dio la vuelta esperando tener un momento antes de atacarla de nuevo, solo para que Sakura se hiciera cargo. Cayó al suelo cuando la patada de Sakura azotó su pecho, luego estaba usando toda la velocidad que le dieron las cinco puertas solo para mantenerse por delante de Sakura y Radical Godspeed. Sakura estaba sonriendo cuando finalmente consiguió ponerse duro con sus botas, sin tener que intentarlo una vez que se activaron, Sakura estaba emocionada por el desafío. Después de casi 20 segundos, y más de 800 intentos de golpe, Sakura había inculcado cómodamente a Gai para que reaccionara a sus patadas, ya que solo había estado usando sus piernas para atacar. Por eso fue tomado tan desprevenido cuando Sakura extendió la mano y lo golpeó directamente en la cara. Gai voló hacia atrás y apenas se dio la vuelta a tiempo para aterrizar de pie contra la pared de la arena, rápidamente cruzó los brazos mientras desataba sus restricciones, sexta puerta. Abierta. Gritó antes de saltar hacia Sakura una vez más. Sakura estaba siendo empujada hacia atrás mientras esquivaba cada golpe y bloqueaba cada patada, todo con una sonrisa en su rostro, ya que realmente tenía que luchar por la velocidad. Gai de repente fintó un puñetazo que se convirtió en una parada de manos para poder patear a Sakura, quien bloqueó la patada con sus brazos. Él usó su bloqueo como trampolín y dio la vuelta antes de levantar los brazos en el aire y golpear hacia adelante. Mañana pavo real. Gai gritó mientras lanzaba cientos de puñetazos llameantes a Sakura. Todos los espectadores observaron con asombro como los puños en llamas de Gai formaban una colorida variedad de una cola de pavo real mientras sus golpes estaban a punto de conectar con Sakura. Phoenix strike. Multi kick. Sakura gritó mientras sus piernas ardían y saltó hacia Gai. Dos chocaron en una exhibición de fuego y poder, causando explosiones masivas y enviando oleadas de chakra por toda la arena que sacudieron a la audiencia y las cámaras. Más del 80% de la aldea miró con asombro algunas de las pantallas gigantes mientras la joven Kunoichi Rosa se enfrentaba a la bestia verde de Konoha en una asombrosa demostración de poder. Un ninja cazador en entrenamiento se quedó sin aliento ante el grito de Sakura y ojeó su libro de bingo. Burning speed. La usuaria de Phoenix es Sakura al uno. Boom. Sakura y Gai fueron lanzados a parte de la explosión y al unísono, Sakura usó su paso rápido para empujar en el aire mientras que Gai hizo lo mismo con la fuerza pura de su chakra. Lanzó un último pumetazo llameante mientras Sakura lanzaba su ardiente patada. Una vez más fueron separados y esta vez aterrizaron uno frente al otro en la arena, Gai cruzó sus brazos una vez más mientras la parte inferior del cuerpo de Sakura hasta su estómago y la parte superior de su espalda desaparecían en un brillo de arco iris. Séptima puerta. Abierta. Gai gritó antes de saltar hacia la pared de la arena. Sakura saltó en el aire, disipando la nube arco iris mientras se elevaba sobre la arena, tomando vuelo con sus alas. Gai y Sakura se detuvieron por un momento, sabiendo que este era el último ataque para decidir el partido. Se asintieron el uno al otro antes de canalizar sus respectivos poderes. Gai formó una extraña señal con la mano mientras saltaba, after no on tiger. Los pies de Sakura se incendiaron con fuego azul antes de que se lanzara de bombardear a Gai, volteando los pies primero mientras gritaba su patada de bala inicial más fuerte. Exterminando Buyee Blast. El tigre blanco se encontró con el cono azul de llamas y provocó un estallido sónico que resonó por todo el pueblo, rompiendo muchos cristales y en algunos casos rompiendo algunos. Cuando la nube de humo desapareció, Tsunade miró preocupado, incluso yo podría haber sido asesinado por cualquiera de esos golpes, ¿están vivos? Pensó preocupada. El humo se aclaró para mostrar a Sakura de pie sobre un Gai inconsciente en el centro de un gran cráter. La gente miraba con asombro como la ardiente pinquete hacía seis sellos de mano y las lágrimas caían de sus ojos. Fonixar. Ealing Tears. Dijo ella en voz baja. Las lágrimas de su rostro se elevaron en el aire antes de caer en la boca de Gai, unos segundos después, comenzó a toser antes de sentarse, luciendo completamente revitalizado. Gai miró a su alrededor antes de mirar a Sakura, ¿qué pasó? Pregunto. Sakura sonrió, gané. Dijo antes de caer de rodillas. La arena estalló en Vitores, al igual que la mayoría de la aldea exterior, lo que provocó que Sakura sonriera mientras Gai la ayudaba a ponerse de pie. Gai sonrió alegremente, Sakura. Tu juventud está desbordando tan brillante. Me siento tan joven. Gai vitoreó mientras la abrazó y saltó hacia Tsunade para que pudiera curarse. Sakura se rió cuando Gai se dejó caer en un asiento, dejándola caer en el que estaba entre él y el okage, Tsunade-sama. Por favor, deja que Sakura vaya a los exámenes de Honin. Su juventud está fácilmente al nivel de Honin. Y sus llamas brillan tan brillantes la... Vitorió con entusiasmo. De repente, su boca se cerró con cinta, cortesía del ninja enmascarado que estaba detrás de él, tiempo tranquilo Gai. Tsunade-sama, ¿podrías curar a Sakura por mí? No quiero que mi alumno más rápido esté demasiado cansado para mirarme. Lucha. Dijo con una sonrisa en los ojos mientras despeinaba el cabello de Sakura. Sakura le sonrió, tu difunto sensei. Dijo con una risita. Tsunade sonrió, parece que es tu turno, Kakashi. Parece que tu Uchiha está esperando. Dijo mientras colocaba las manos verdes sobre los hombros de Sakura para permitir que el chakra curativo atravesara su sistema. Kakashi miró hacia arriba para ver a Sasuke al otro lado del grupo sonriéndole. En el mismo segundo, los dos saltaron por el aire y aterrizaron en la arena uno frente al otro. Kakashi sonrió, bueno, Sasuke, ha pasado un tiempo. ¿Cómo te fue en tu entrenamiento? Preguntó Kakashi. Sasuke sonrió mientras parpadeaba en su Sharingan, muy buen sensei. Puede que no sea tan rápido como Sakura-chan, pero tengo mis propias especialidades. Él dijo. Kakashi asintió, vamos a hacerlo entonces. Shizune, quien temblaba nerviosamente en el último show, agitó su mano ligeramente chamuscada en el aire, bebejin. Dijo antes de usar el Shushin para aparecer detrás del ocaje. Kakashi levantó su diadema, revelando su Sharingan antes de tomar una postura baja que Sasuke reflejó. Los dos Sharingan encerrados mientras formaban sellos manuales. Chidori. Raikiri. Los dos sostuvieron su Jutsu de relámpago por un segundo antes de atacarse entre sí, Kakashi sonrió, mi Raikiri es diez veces más poderoso que el Chidori. Lo derribaré antes de comenzar una pelea de Taijutsu. Pensó Kakashi mientras echaba el puño hacia atrás. Sasuke sonrió mientras golpeaba el suelo con la mano, Chidori actual. El grito. Kakashi vaciló confundido antes de que la electricidad se disparara desde el suelo hasta su mano cargada eléctrica, las dos cargas eléctricas chocaron y formaron una chispa que atravesó el sistema de Kakashi, lo que le hizo perder el control del Raikiri y le dio a Sasuke la oportunidad de patear a su Sensei. En el pecho. Kakashi fue empujado hacia atrás, pero patinó hasta detenerse y miró a Sasuke con los ojos muy abiertos, ¿Rehiciste mi Jutsu? Preguntó Kakashi en estado de shock. Sasuke sonrió y extendió los brazos, dejando que su capa volara con la brisa mientras su kusarigama salía de su manga, más que ese Sensei. Dijo mientras agarraba el kusarigama, que de repente se solidificó en forma de guadaña. Kakashi miró preocupado. Bueno, supongo que es hora entonces. Dijo antes de desabrocharse la chaqueta de Honin. Oye, ese es Sasuke Uchiha. Dijo un Chunin señalando la pantalla grande. Uno de los Honin miró con asombro mientras Sasuke se levantaba, la brisa soplaba su capa mientras sostenía su guadaña a un lado, pero ese es el cazador de la cosecha. ¿Cómo es un Chunin el segador de Rango A? Gritó en estado de shock. La gente alrededor del Honin murmuró en shock y asombro cuando un Tokubetsu Honin aterrizó entre ellos, Boya. Kashi-kun está desatando la armadura de chakra. Anko gritó con alegría, haciendo que todos miraran las pantallas. Sasuke miró con los ojos muy abiertos mientras Kakashi revelaba la armadura de chakra, el ojo del hombre enmascarado sonrió mientras alcanzaba detrás de su espalda, y por último, pero no menos importante. Él murmuró. Sacó una pequeña espada que brillaba en blanco, sable de luz blanca. Dijo Kakashi antes de atacar a Sasuke. Los ojos de Sasuke se abren para mantenerse al día con el movimiento de Kakashi mientras él y Honin chocan. La guadaña de Sasuke azotando el aire y Kakashi parando los golpes y tratando de acercarse. Sasuke frunció el ceño antes de subir de nivel, lo que hizo que Kakashi fuera empujado, ¿cómo está todavía esa espada? Pensé que Kakashi lo destruyó en la tercera guerra. Sasuke pensó antes de mover su chakra a su espada. Kakashi fue tomado por sorpresa cuando la guadaña de Sasuke se aflojó en su forma kusarirama, Sasuke atrapó la hoja debajo de su pie con chakra y luego pateó a Kakashi, forzando al ninja copia a saltar hacia atrás. Mientras Sasuke usaba el impulso de su patada para girar, lanzó la espada al Kakashi que se retiraba. Kakashi paró el hábil golpe, apenas salvándose de que la kusa le apuñalara en el pecho. La gente miraba con asombro como Sasuke y Kakashi chocaban en una demostración de habilidad tan asombrosa. Las chispas volaron mientras sus armas chocaban, hasta que Sasuke cambió de táctica y acercó la hoja, lanzando el peso en un amplio barrido. Kakashi no tuvo tiempo de moverse muy lejos, así que dio un paso adelante y comenzó a agacharse. El peso pasó detrás de él pero no fue lo suficientemente rápido para dejar que la cadena se moviera sobre él, terminó siendo golpeado en la cabeza y empujado hacia un lado. Kakashi rodó con el impulso mientras apuñalaba la cadena, colocando su espada entre los eslabones de la cadena y clavándola en el suelo. Se puso de pie y corrió hacia Sasuke, aprovechando la oportunidad para acercarse. Sasuke frunció el ceño cuando su kusarigama se volvió casi inútil, arrojó el peso a su sensei para ganar tiempo, lo que obligó a Kakashi a saltar sobre él. En la fracción de segundo que Kakashi estuvo en el aire, Sasuke alcanzó la línea de su cinturón que tenía múltiples cápsulas de sellado. Kakashi lanzó un puñado de shuriken para detener a Sasuke, pero sus shuriken fueron detenidos por una gran nube de humo. Kakashi aterrizó frente a Sasuke y el humo antes de cargar hacia adelante mientras su sharingan se extendía, esperando ver todo lo que podía ver una vez que la nube se disipara. Los ojos de Kakashi se agrandaron antes de saltar hacia atrás y sacar dos kunai, usándolos para defenderse de la tormenta repentina. Arte ninja. Lluvia de agujas. El paraguas de Sasuke que sostenía por encima de su cabeza comenzó a girar, y de la parte que miraba a Kakashi, cien agujas salieron disparadas a gran velocidad. Kakashi logró esquivar la mayoría de las agujas, pero terminó recurriendo a la armadura. Un destello de chakra y había una burbuja a su alrededor que desviaba todos los en bon fácilmente. Sasuke frunció el ceño mientras sus ojos analizaban la armadura, Ahora, maldita sea, el diseño de Naruto erradicó por completo la debilidad de la otra armadura. La única falla que puedo ver sería abrumarla con la mía a través de un jutsu. Pero parece haber una copia de seguridad manual de algún tipo. Pensó mientras se sentaba el paraguas en el hombro. Kakashi saltó hacia atrás, Entonces Sasuke, ¿cómo ha ido tu ninjutsu? Espero que tu tiempo con el entrenamiento con armas no lo haya obstaculizado. Dijo mientras comenzaba a formar signos con las manos y un símbolo en su armadura brillaba, Mostrando el jutsu para ser amplificado. Sasuke sonrió y canalizó sutilmente el chakra necesario en su paraguas Mientras Kakashi lanzaba sus manos hacia adelante. Estilo de agua. Dragón de agua jutsu. Estilo viento. Dragón del viento jutsu. Sasuke empujó su paraguas hacia adelante Mientras Kakashi tomaba la humedad de la recolección de agua bajo tierra. Se formaron dos dragones opuestos que chocaron en el aire, El de Kakashi puede haber sido más grande y más poderoso, Pero el de Sasuke es más agudo y rápido. Voló a la boca del dragón de agua y se expandió, Deformando el agua y haciendo que cayera alrededor de la arena. Kakashi formó más sellos cuando Sasuke una vez más mostró su dominio de los sellos Formando un jutsu con el paraguas. Estilo fuego jutsu bola de fuego. Estilo viento. Fisura de aire. Con un simple gesto de sostener su paraguas, La bola de fuego se partió en dos a su alrededor Antes de que Sasuke retirara su paraguas Y lo lanzara al aire mientras formaba sellos. Estilo viento. Actualizar hoja. Lluvia de mil agujas. Sasuke gritó mientras su paraguas comenzaba a brillar en verde Y disparaban agujas por toda la arena. Kakashi canalizó chakra en su armadura, Formando la burbuja protectora de chakra que desvió todas las agujas, Kakashi frunció el ceño mientras miraba a Sasuke. Quien saltó y agarró el asa de su paraguas antes de sujetarlo a un broche en su espalda con un simple movimiento. Kakashi desactivó el escudo y frunció el ceño, Él ya sabía que eso no funcionaría, incluso con ese aumento de poder. Todo lo que logró el impulso extra fue cubrir el campo con sus agujas. Pensó Kakashi mientras Sasuke formaba sellos manuales y comenzaba a caer al suelo. Estilo de sellado de fuego Uchiha. La última técnica de campo de llama. Timinutos sellos imperceptibles brillaban en cada sembón y las líneas de fuego conectaban los puntos de cada uno, Haciendo que la arena pareciera una red de fuego. Kakashi tuvo que saltar y aterrizar con cuidado entre un grupo de líneas de llamas para estar a salvo, miró hacia arriba para ver cómo le estaba yendo a Sasuke solo para ver a Uchiha parado en su tabla a unos dos metros sobre el campo. Sasuke sonrió mientras sacaba un sello que Kakashi no podía reconocer, mi nueva técnica. Gracias a mí por encontrar mi propio sello de sangre personal. Parte de sellado. Técnica de fisión. Body split. Gritó mientras canalizaba chakra a través del sello y lo golpeaba contra el pecho de su capa. Los ojos de Kakashi se agrandaron cuando Sasuke literalmente se dividió en cuatro Sasukes, ¿qué? Esos no son clones. ¿Qué está pasando? Kakashi pensó con miedo mientras los tres nuevos Sasukes aterrizaban en un hueco en el campo mientras el original flotaba sobre el campo. El Sasuke original pasó sus manos por tres de las cápsulas de sellado en su cinturón y arrojó los artículos sin sellar hacia los otros tres. Kakashi miró con el ceño fruncido mientras los tres Sasuke en el suelo tomaban las armas y tomaban posiciones de batalla, esto no puede significar nada bueno para mí. Kakashi pensó mientras se preparaba para usar sustitución barra shunshin barra correr como el infierno o usar su armadura. El Sasuke más a la izquierda giró alrededor de su najinata que Kakashi notó que tenía muchos sellos mientras que el Sasuke de la derecha sostenía un garrote con puyas. El que estaba en el medio sostenía un abanico de batalla en una posición lista a su lado. El Sasuke en el tablero sonrió y comenzó a formar sellos manuales, hagamos correr a Sensei, está bien Uchias. Gritó Sasuke. Los otros Sasukes sonrieron, sí. Dijeron antes de azotar sus armas. Najinata empuñando a Sasuke giró su arma hacia su costado, tirando del agua alrededor de la arena y algunos sellos de su arma, estilo de agua. Vortex gigante Jutsu. El que tenía el ventilador lo hizo girar hacia adelante, estilo de viento. Esfera de vacío Jutsu. El que tenía el garrote lo estrelló contra el suelo, estilo tierra. Bomba de lodo Jutsu. El Sasuke en el aire terminó sus sellos de mano, estilo de fuego. Dragón llama Jutsu. Kakashi miró fijamente la impresionante exhibición de elementos, estaba acorralado cuando la esfera de vacío succionó el fuego que prendió fuego a la bola de barro, formando una bola de barro azul flameada que ardía hacia Kakashi. Detrás de la bola en llamas, también podía ver el vórtice de agua que lo abrumaba, bueno, solo una opción. Dudo que incluso mi armadura pueda aguantar esto. Dijo mientras cerraba su ojo Sharingan y sostenía un sello de mano.